Buenas tardes mis compas, nuevamente su amigo Ricardo García de Talabarteria Camila En esta ocasión les voy a mostrar un pequeño pedido que vamos a mandar a una tienda en Estados Unidos Para que vean la calidad que manejamos y que somos 100% confiables Para que chequen este pedidito que vamos a mandar a una tienda en Estados Unidos El día de lunes, si Dios quiere el martes o el miércoles Manejamos paquetería express, a veces llegan de un día para otro Les enseño el comprobante de entrega en la página de Facebook Ahí está, miren este pedidito, con su Villanoro 18 quilates Ahí está este de Erres, con calendario Azteca Todos fueron sobre pedido y lo estuvimos en un tiempo de entrega de mes, mes y medio Para que chequen la calidad que manejamos y que somos 100% confiables ¿Qué esperan para adquirir su cinturón personalizado? O para adquirir mercancía, usted que tiene una tienda, vaquera, estamos a la orden Somos 100% confiables Sin hablar mal de nadie, aquí no podemos hablar mal de las personas para tener trabajo Aquí las clientes hablan por nosotros mis compas Subimos guías casi diario de todos los paquetes que entregamos en Estados Unidos, en México y en Canadá Ahí está, miren, aquí usted no va a tener fallas No va a durar 6, 7, 8 meses en tener su cinturón Aquí duramos de mes, mes y medio Hay unos más tupidos que duramos un poquito más Pero como estos que usted ve aquí, están de mes, mes y medio más o menos Se les manda foto en la elaboración Y pues aquí no va a haber fallas de que le voy a dejar de contestar Yo siempre le contesto Y pues ahí estamos a la orden mis compas Nuevamente su amigo Ricardo García Mostrándoles un pequeño pedido que vamos a mandar a Estados Unidos Ahí estamos a la orden